¡Suscríbete al canal! Con ellos, ¿no? Con esa plantilla de japoneses Bueno, ahora vamos con una plantilla un poquito más seria, ¿vale? Un poquito más seria Ya irán viniendo los fichajes caros y extravagantes, ¿vale? Con cartitas y demás De momento, de momento, vamos a hacer una plantilla que esté al alcance de prácticamente todo el mundo Y creo que esta os va a sorprender muchísimo Vamos a empezar con el portero Capino, ¿vale? Un griego Bueno, pues como dato a tener en cuenta, muy en cuenta, es que mide 1,96, ¿vale? Uno de los porteros más altos del juego Que sin duda, bueno, pues tapa muy bien la portería Después, tenemos a Sócrates con 78 de ritmo Y fijaros que la defensa y el físico no es como los japoneses, ¿no? 85 de defensa y 83 de físico Por el otro lado tenemos a Manolas, otro griego 80 de ritmo 86 de defensa 82 de físico Bueno, yo creo que es un trío este griego brutal, ¿vale? Porterazo Y dos centralacos muy, muy, muy top Por la banda derecha tenemos a Pérez 92 de ritmo 74 de defensa 75 de físico Y tres estrellas en filigranas Las mismas que tiene Babá Pero además, 86 de ritmo 74 de defensa Y 74 de físico Fijaros en este hombre Sánchez Bueno, es súper bestia Tiene 3 de skills también, ¿vale? Y tiene 82 de ritmo 72 de defensa Y 84 de físico Lo vais a notar muchísimo en el campo, ¿vale? Es muy bestia Corre mucho Y tiene muchísimo físico Y además, pues también Porque no defiende bien Medel Bueno, creo que es conocido por todos, ¿no? El chileno Con 76 de ritmo 81 de defensa Y 86 de físico Arriba Por la banda derecha Cuadrado también El colombiano Conocido por todos 5 de skills ¿Vale? 5 de skills Que... Bueno, para los que nos gusta Hacer regatitos y demás Pues nos va a venir muy bien 92 de ritmo ¿Vale? Para correr por la banda Estos son los... Lo más apreciado, ¿no? De cuadrado Tenemos por la otra banda Acosta Con 92 de ritmo 5 estrellas en filigranas También, ¿vale? O sea, casi nada ¿No? Vaya equipo de skills Me monta en un momento Fernández Otro Matías Fernández Matigol 74 de ritmo 84 de regate A tener en cuenta 79 de pase Y 5 estrellas en filigranas También, por supuestísimo Y arriba en punta Esta bestia Este niño es una bestia Este tío Aunque no os guste el equipo Por favor, por favor Hacerme caso a este tío A Nian Probarlo, ¿vale? Probarlo porque os va a encantar A mí me ha fascinado Ha sido increíble jugar con este hombre 89 de ritmo 67 de físico 74 de físico O sea, de físico Perdón, de tiro Y 4 estrellas en filigranas Bestial lo de este hombre Bestial Y en el banquillo tenemos A Opare Aquí tenemos a este jugador Lateral derecho Con 89 de ritmo Y 75 de físico Abate Que tiene 3 estrellas en filigranas También 88 de ritmo 73 de defensa 77 de físico Coman Que esto es una flecha, ¿vale? 83 O sea, 93 de ritmo ¿Vale? Y 4 estrellas en filigranas Muriel Que además de 4 estrellas en filigrana Tiene 4 con la pierna mala Delantero centro 89 de ritmo 74 de tiro Hernanes Que este, bueno Este jugador Es exquisito, ¿vale? A mí me encanta Este jugador Medio centro 80 de media 84 de pase 83 de regate Bueno, no tiene mucha defensa Ni mucho físico, la verdad Pero tiene 5 con la pierna mala Y 4 de skins Que para ser medio centro Pues no está mal El Sarawi Otro skiller 5 estrellas en filigrana 4 con la pierna mala 87 de ritmo 75 de tiro 84 de regate Y con Oplianca Otra flechita, ¿vale? 90 de ritmo 81 de pase Y 79 de físico A la vez que esas 4 estrellas en filigranas Bueno, chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? El vídeo Ahora vamos con los tremendos golazos Porque vamos Con 3 skillers En la plantilla titular Y uno en el banquillo Y aparte serían Que estoy deseando Que veáis los goles ¿Vale? Ha sido tremendo Dejar ahí vuestro like Si queréis que juegue Si queréis que juegue Con este equipo El Food Champions ¿Vale? He estado jugando Food Champions Para clasificarme Con este equipo Si queréis que juegue Todos los partidos De Food Champions Y os haga un resumen Con los goles Y los números Y demás Dejar ahí vuestro like Caso, ¿vale? Y si llegamos a una cantidad En plan suculenta De saco tiempo De donde sea Os lo aseguro Bueno Por mi parte nada más Ahí os he dejado los precios Os dejo un poquito también Pues las cartitas Que les he colocado ¿Vale? Bueno Algunos los he comprado Y así A otros les he tenido Que poner yo La cartita Así es que bueno Nada chicos Nos vemos Un saludito ¡Chao! 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 She got down on the ground, screaming and crying, making a scene Oh my lord, I cannot believe this girl Ain't like the one that's in my fantasy, fantasy She got down on the ground, screaming and crying, making a scene Oh my lord, I cannot believe this girl Ain't like the one that's in my fantasy, fantasy The girl is a monster, a straight heartbreaker I'm gonna warn you that you better not think of, of, of this girl She will destroy all of your fantasies I'm gonna warn you that you better not think of, of this girl